Bueno, nosotros vamos a ponerles en pantalla para quienes viven en la ciudad de Miami, bueno en Estados Unidos se vienen rapidito, pueden participar en este evento en el que va a estar Belén, eso va a ser el sábado 13 de junio en el Hotel Aloft aquí en Doral, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, eso se va a llamar Liderizando tu Energía y está patrocinado por el Venezolano TV, pero también tienen la información allí a este teléfono 305-989-3012, también al correo de Belén, le pueden escribir por esto y también por alguna consulta adicional a belen.marrero.gmail.com y en las redes sociales encuentran a Belén como arroba Belén Marrero, les recuerdo el sábado 13 de junio, Belén, ¿qué ibas a decir en la próxima llamada? Qué lindo, qué lindo se ve, el diseño de mi bebé, mi hijo, qué lindo, qué bello está, y usted tan bella como siempre en esa foto, tenemos una joven de nombre Teresa en la línea que quiere hablar con usted, ok, 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 Teresa, ok, Teresa, ok. Aló, buenas noches Teresa, Belén te escucha. Si quiere no me digas nada. Teresa, pero estás ahí. Buenas noches. Ok, Teresa, tengo que decirte algo, pero importantísimo. Ok, y tú, y espera que tú me digas. ¿En Mérida? No, que va a esperar que tú le digas. Ah, ah, y dije, ay, está de Mérida. Mira, te voy a decir una cosa, amiga, yo sé que hay gente que hace daño. De Valencia. De Valencia, qué bella. Amiga, yo sé que hay gente que hace daño, lo sé, pero usted no puede vengarse ni tener esos sentimientos de venganza con nadie, porque usted es un alma noble. Sí, 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 te estoy escuchando. Pero, ¿verdad que tienes unas ganas horrorosas y estás metida en una energía de lucha, de pelea y de querer vengarte de alguien que te la hizo? Te la hizo, se la hizo. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Eso es correcto. Eso es correcto. Amiga, fue tu ex. Bueno, tu ex no. ¿Cómo se dice eso tu pareja? Es que creo que tiene el retorno Tiene retorno Bueno, no importa ¿En qué? ¿Ah? Lo que pasa, amiga Que el problema es Obviamente Que tú estás metida En esa energía Y no lo suelta ¿En qué? ¿Sabes qué tienes que hacer? Bajar el volumen Al televisor O al monitor Al monitor A la computadora O al teléfono Y escúchanos Solo por el teléfono Para que no haya Este retraso Y la escuchas de inmediato Exacto Exacto Escúchala sola Solo por el teléfono Para que me puedas escuchar Que te estoy Estoy diciendo Que tienes Ok, ok Ya lo hice Ah Fino Que tienes ese sentimiento De venganza Eso no te sirve Porque te está retrasando Porque no te deja avanzar Porque no te deja rehacer Tu vida ¿Me expliqué? No te gustó ¿Qué te lo digo? Pero Ajá Ajá ¿Sí o no? Sí Ok ¿Qué tenemos que hacer? Amiga Bendígalo Mire Si Hay montones de peces Ese mar Está lleno de peces Tienes que rehacer Tienes que rehacer Tu vida Amiga Mira Bendícelo Además Se parece A tu papá Creo Se parece A tu papá Más o menos Así le hizo Tu papá A tu mamá Así que Ay Dios ¿Qué pasó? Que es así Ay Dios mío Ay Dios mío Digo yo Que yo estoy aquí Que es así El tema es que Su papá la hizo más o menos Entonces lo que hiciste Fue repetir una cosa Con la otra Increíble Las líneas telefónicas 786-476-4098 Y 0212-772-4290 Esperemos que no se haya desmayado Ay Dios mío Sí Bueno te mandamos ayudita amiga Ay Dios Sí Belén siempre les envía ayuda Sí Sí A ver Tenemos otra Verónica Ah ok Ya lo saben 786-476-4098 Si está aquí en Estados Unidos Si está en Venezuela El 0212-772-4290 Si está en Caracas No marca el 0212 Si no el 772-4290 Y el evento para mañana Ya vamos a colocar nuevamente La ficha en pantalla No no para mañana Para el 13 Perdón para el 13 Para el próximo sábado 13 de junio Estamos hablando Que será el sábado Liderizando Liderizando tu energía En un evento patrocinado Por el venezolano Y por la cámara Venezolano-americana De comercio Esto será en el hotel A love del Doral De 10 a.m. A 4 de la tarde ¿Tú vas a ir? Yo si usted me Ah no si usted va a estar ¿Qué? ¿Usted es señor? Sabes que yo quiero ir Pero voy a estar en Orlando Ah es que ella Se va a estar en Orlando A hacer una cobertura De una eco Pero no sé Si es el No sé Ah no creo que yo El 13 Si estás aquí No sé Estoy enredada Si estás el 13 aquí Carlita No si estoy aquí voy Por favor Por favor Por favor Por favor Mi honor Mi honor Mi honor 476-476-4098 Y el 0212-772-4290 Nos quedan dos minutos Así que apúrese Ay santo Dios Tú sabes que la señora Que le pasó Obviamente La impresionó mucho Porque ella Uno se queda pegado Sintiendo rabia Y lo que está Es reviviendo la rabia Que se vive O sea Su mamá Revivió la rabia Tenemos la última llamada Otra jovencita que tenemos Aló Buenas noches Belén la escucha Adelante Hola Hola Aló Sí Bájale el volumen Aló Buenas noches Hola Bájale el volumen Buenas noches Belén Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? ¿De dónde me llamas? Amiguita Tú también tienes problemas Con la figura Del toral También tienes problemas Con la figura paterna Te estoy llamando Del toral Muy bien 30 segundos Belén Tienes problemas Con la figura paterna Pero es con el padre De sus hijos Oí X cosas Ahí es donde está Un proceso interesante Pero que es un proceso De que Aunque se normalicen Y esperamos que se normalicen Repito No va a resolver El problema De la transición Dentro de Cuba ¿Por qué? Pues el gobierno cubano No va a soltar Es un gobierno Autoritario Totalitario Si se quiere No va a soltar Nada A menos que El pueblo de Cuba Lo logre Lo que sí Este proceso De normalización De relaciones Entre Estados Unidos Y Cuba Lo que puede lograr Es De que haya por ejemplo Un aumento En las comunicaciones Parte de lo que está En el tablero Es la internet Ya en este momento En Cuba Hay un millón Y medio De teléfonos Celulares Que no existía Hace cinco años Y eso va a ser Una herramienta Muy importante Para la oposición Allá Y nosotros Aquí afuera Podernos comunicar Unos con otros Ellos Dentro de ellos Aunque no tienen La internet Son muy creativos En este momento Están haciendo Intranets Sí Unos con otros